Estuvimos ahora poniendo, juntando unas platitas con mis hijos, familiares, una recompensa para aquellos que realmente si lo vieron que sean certezas, ¿no? Porque con esto siempre pasa algo. Sí, ya hace un mes rastrillamos en todas las partes donde anduvimos, no tenemos novedades. ¿La policía maneja alguna hipótesis de lo que le puede haber sucedido? No, también piensa lo mismo que es muy raro, o sea que no lo podemos haber encontrado todavía, porque donde realmente estuvimos con los perros queda para atrás la avellana, que la última vez fue donde él estuvo y de ahí no se sabe más nada. La última vez que mantuvieron contacto fue a través de su celular, ¿no? La última vez estuvo hablando conmigo, fue a las cinco y media de la mañana, porque él se fue de casa, salió de casa como a las diez y media, once, a la hora que yo más o menos había llegado, y él ya no estaba. Así que de ahí, ni bien vimos que no estaba, empezamos a buscar y a llamar a la policía, llamé a la policía, y ahí después, bueno, empezamos a tener conexión con él, porque se había llevado su celular. Así que, bueno, ahí nos estuvimos comunicando, yo, mis hijos, los familiares de él, pero la última fue conmigo a las cinco y media de la mañana. También el vecino o vecina que está escuchando y se quiera sumar a ver cómo puede ayudar. Sí, yo le quiero comunicar a ver si alguien vio algo o si lo llegó a ver, porque hay, viste, que capaz que uno no quiere decir para no estar después, o lo haya alzado, no quiere meterse en problema. Pero, si alguien sabe, el paradero de él, que por favor, llame al 911, estamos desesperados, hay una familia que lo estamos esperando. Sí, la policía también, yo junto con nosotros, con los perros, pero bueno, estamos como empezamos. Bueno, Karina, llamar a 911, si lo llegan a ver, por favor, él vestía de campera clarita, pantalón de bombacha gaucho color negra y zapatillas negras. Él es alto, de un metro noventa, canoso, flaquito, de ojos verdes. Por favor, si alguien, porque él tiene ese problema de demencia, de parquisismo, si lo llegan a ver. Es más, lo conocen como Tito, él se va a referir a Tito Holman, así que bueno, si alguien, por favor, lo llega a ver, o lo han llegado a ver, por favor, que llame al 911, si no, a mi número, 02920 47 64 23. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.